hola mis bellas ARMYs bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestros soles como podemos ver en el detrás de cámara bi hace alusión de la transformación de jonku en su apariencia en las tomas del MV de BTS donde Vin dice el gran parecido que tiene jonku con el personaje de candy candy por fin el tan esperado sencillo nuevo de barrio o mantequilla de bts todo completamente en inglés en el combate de la banda este 2021 todos quedaron asombrados por el ritmo contagioso de la canción también por el cambio asombroso del look de los bts en especial el de jonku el cual apareció con el cabello teñido de color morado y con una supuesta perforación en la ceja la banda nos mantenía con expectativas respecto a lo que podríamos esperar de esta nueva canción del enví y ahora podemos disfrutar del videoclip también del detrás de cámaras de esta impactante producción vi comparar un con un personaje animado el domingo 23 de mayo en el canal de youtube se publicó un nuevo episodio en el cual se muestra el trabajo que hay detrás de las imágenes para ocupar y como los miembros revisan las escenas son maquillados y se toman un respiro de la filmación desde el principio podemos verlos más fascinados con el material para las primeras secuencias del enví pero lo que llamó mucho la atención de armi fueron las palabras que dijo bien sobre cómo veía a jonku wow miren a jonku es como terry granchester te pareces al príncipe de candy candy quien es terry granchester el personaje con quien compararon a jonku quizás tus padres o familiares mayores tengan la respuesta y es que lo señaló bien como es un personaje de candy candy que fue creado y transmitido a finales de los 70 en la serie se cuenta la historia de candy white mejor conocida como candy en la historia dos son las experiencias amorosas que marcan a la protagonista y terry es el segundo de ellos terry es hijo de una famosa actriz estadounidense elenor baker y del duque de granchester de inglaterra terry con archi mantendrá disputas por el amor de candy a las ocupaciones de sus padres el vínculo entre terry y candy termina cuando él se convierte en actor de broadway y separan camino dime crees en realidad jonko se parece a terry granchester yo creo que sí pero déjame saber en comentarios que crees tú bueno me envías a mí esto ha sido todo por un vídeo más espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like y activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación